Hay una anécdota que yo siempre hago desde que tenía 15 años cuando comencé a actuar y debuté en el mundo profesional, en el teatro profesional. Estaban haciendo un casting para una comedia musical, una comedia musical que iba a protagonizar con Enrique Almirante, ese gran actor cubano ya lamentablemente desaparecido hace algunos años y Kelvis Alberto Zorita, el pichingo, mi gran amigo, que desde entonces tenemos una gran amistad, hacía mi hermano, pero estaban buscando actores de 20 años y yo solamente tenía 15 y estábamos un grupo aficionado de Los Galonzos donde han salido muchos actores muy buenos en Cuba, estábamos ahí, yo tenía 15 años, apenas un niñito, una carita de niñito tremenda y me presentó al casting y aprobó el casting, hice un casting muy bueno según el director, hicimos un casting yo y Kelvis que también hizo un casting muy bueno y nos dan el personaje pero empezamos a ensayar y el director me preguntaba, pero de verdad tú tienes 20 años, de verdad tú tienes 20 años y le decía así, mi padre, lo voy a trabajar de niños, siempre me lo han dicho y llegó el día de firmar el contrato y entonces yo decía, ay mi madre, ahora sí me agarraron y yo tenía, por supuesto quería cobrar, ¿no? la puedo perder y entonces me piden el carnet y digo, no sé, saco la tarjeta menor, aquí si estoy embarcado ya me dice, no Tulio, para que me dé tu tarjeta menor, tu carnet de identidad, disculpe y yo le dije, no, se me quedó en la casa, y se me la que hace el contrato, bueno te voy a hacer el contrato y después me traes la tarjeta, el carnet de identidad, ella no sabía por supuesto que yo era menor de edad y yo y que nos rompíamos la cabeza, como hacíamos para poder cobrar, pero bueno, después, gracias a Dios, pudimos cobrar porque bueno, fue algo maravilloso que pasó y pude cobrar, pero fue algo muy interesante, muy cómico y de verdad que esa es una de las anécdotas que he guardado con muy gratos recuerdos quizás no es un personaje histórico, pero sí es un personaje célebre de la cultura cubana y mundial, tuve la oportunidad de conocerlo, de trabajar en una obra que él escribió después, él mismo me inspiró para su figura, me inspiró para escribir una obra fue la primera obra de teatro que escribí, la primera obra que estrenó una compañía que fundé en el año 2011 junto a otros valiosos artistas que se llamó Maraval Compañía, que estuvimos ocho años haciendo un trabajo maravilloso y en esa obra, esa primera obra que se llamó Las Flores de su Vida fue dedicada a la figura de Máximo Francisco Repilado Muñoz, Compañía II Compañía II es una figura y me llamó muchísimo la atención desde que lo conocí personalmente pero cuando hice el trabajo investigativo para hacer el guión, me fascinó muchísimo más creo que es un ser humano con muchos valores, un músico muy talentoso, un extraordinario músico pero más que su talento, lo que me cautivó fue sus historias de vida Compañía II fue un gran hombre, tuvo una gran historia de vida y fue una de las historias que más me cautivó y quizás por todos esos valores que conocí de Compañía II por eso es que su figura me atrae tanto, me gustaría hacerlo en cine, en un audiovisual Si tuviera un superpoder natural, yo lo emplearía en los niños tratar de que todos los niños, a lo mejor son un poco altruistas esto que voy a decir el soñador, que se yo, pero de que todos los niños pudieran ser felices que todos los niños, a través del trabajo nuestro por supuesto que todos los niños pudieran tener acceso a todos los materiales audiovisuales a obras de teatro, espectáculos infantiles para que todos los niños en ese momentico que sé que siempre pasa los niños puedan tener su pedacito de felicidad quisiera que todos los niños del mundo pudieran disfrutar a diario del talento de los actores de cualquier parte del mundo pero actores, que su trabajo sea para alegrar la vida de los niños creo que si tuviera yo ese superpoder, lo utilizaría para multiplicarlo en varios estudios marí o en varios compañeros míos también y poder llevarle a todos los niños del mundo un pedacito de felicidad, un espectáculo sean niños pobres, sean niños ricos, sean niños enfermos, sean niños sanos pero que tuviesen su momentico de felicidad a diario fue una película que me impactó muchísimo por el tema en sí que trata el sonido de la libertad es una película, para los que no lo han visto que trata, se basa en su conflicto principal sobre el maltrato infantil, el abuso sexual y bueno, el protagonista luchando para salvar a varios niños de ese flagelo en que estaban envueltos es una película que me conmovió muchísimo me hizo reflexionar muchísimo como hacen los buenos filmes, como hacen los buenos productos culturales y sin embargo, vuelvo y digo que aunque no ha sido la película que más me ha conmovido sí creo que es una de las películas que más hondo ha calado por el tema que trata sobre todo de todo lo que tenga que ver con niños siempre pienso en mis dos baloncitos y nada, por eso creo que es una película donde todos deberíamos verla donde todos deberíamos reflexionar y siempre que podamos hacer algo siempre que podamos contribuir con nuestro granito de arena para acabar con ese flagelo tenemos que hacerlo creo que eso sería, sin duda es una película que te sirve como inspiración personal para entrarle de frente a esa batalla sin duda que el artista tiene que ser muy humano muy humano, humilde, sencillo creo que la arrogancia, la prepotencia no son cualidades que ayuden a un artista nosotros nos debemos al público trabajamos para el público y pienso que sobre todo los actores mientras más sencillo, más humilde sea más espontáneo sea creo que le llegan más los personajes al público porque el público después que te ve en televisión, en teatro y ve tu comportamiento sale con un patrón del personaje pero al conocerte, al ver tu comportamiento para ello eso es una magia maravillosa que uno debe de potenciar sobre todo siendo un reflejo con buenas actitudes con una buena proyección en la vida dando buenos ejemplos sobre todo a los más jóvenes eso es lo que yo pienso y bueno, a partir de ahí he tratado de ser cada día y trato cada día de ser mejor ser humano estoy casado felizmente casado muy enamorado tengo dos hijos maravillosos uno de ocho años el mayor, Marcelo Marcelo Fabián Marín Corzo y el otro de un año ya un año y dos meses Sebastián Marín Lavo son los amores de mi vida sinceramente son dos baroncitos muy inteligentes muy cariñosos uno más la candela que el otro el chiquitico es la candela, la candela el varón es el mayor es muy tranquilo muy tranquilo se parece mucho a mi cuando era niño y nada son sinceramente dos personas por las que me levanto todos los días a luchar la que me inspira en mi vida pero también tengo una familia que la componen mis hermanos mis sobrinos y son también seres humanos que quiero mucho y que estimo muchísimo tengo muchos amigos varios amigos amigos muy buenos que mira ahí está tocando el chiquitín pero nada soy una persona que me siento muy feliz muy contento con lo que he logrado hasta el momento no estoy complacido quiero lograr más en mi vida pero hasta el momento estoy muy contento y muy feliz muy feliz con lo que he logrado en mi vida irremediablemente tiene que ver con la creación de la Maraval Compañía la compañía de arroz musical que dirigí pero sobre todo cuando empezamos a tejer una cierta cantidad de logros sobre todo cuando empezamos a hacer temporadas de la obra de nuestra primera obra por supuesto las flores de su vida que recorrimos casi todo el país pero me sentía muy orgulloso de ver de la forma que trabajaba la compañía la compañía vuelvo y repito éramos más de 30 artistas en escena y mantenían una disciplina tanto dentro del escenario como fuera del escenario en las giras que dimos una disciplina digamos militar pero no porque había un dogma ni mucho más ni porque había una exigencia para eso simplemente que todos eran muy profesionales y y éramos un tren éramos un tren realmente tengo que decirlo así y eso me hacía sentirme orgulloso como ese grupo de profesionales se había integrado a mi idea habían hecho mi idea suya y como trabajábamos la Maraval Compañía trabajó muy profesional y ese fue el criterio de todos los directores los directivos que siempre nos mostraron su agradecimiento tanto por la parte artística como por la parte es profesional se me ocurre un joven que es muy talentoso que no está viviendo en Cuba ahora mismo que creció en la Maraval Compañía también Alain Sebajanes que no está viviendo que no está viviendo en la Maraval Compañía